Hace un momentito nada más decíamos que estaba por comenzar un acto donde se va a estar inaugurando un complejo educativo en la ciudad de La Plata donde son tres las escuelas que se van a estar inaugurando y es siempre una buena noticia donde va a estar el gobernador, donde va a estar el intendente donde va a estar el ministro de educación a nivel nacional, la ministra de educación a nivel provincial y estamos en comunicación con Fabiana Rueda que es jefa de inspectores distrito 3 de la provincia de Buenos Aires. Fabiana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco la alegría, imagino, cuando se producen actos de esta naturaleza. Exacto, es un hecho importantísimo para esta comunidad. Estamos ubicados acá en la calle 120 y 524 y es un complejo que se inaugura muy grande y realmente con todo lo que esta comunidad necesita. Un jardín de infantes, un edificio nuevo para la escuela primaria 124 y un edificio nuevo para la escuela secundaria número 50. Dígame usted, más allá de lo que tiene que ver con el hecho en sí del edilicio, ¿no? A usted como persona de la educación, cuando se hace algún tipo de este acto, debe haber una alegría extra, ¿no? Siempre que se hable una nueva casa para estudiar, para formarse, en barrios que por ahí lo necesitan, uno imagina que es una gran alegría para ustedes como funcionarios. Exacto, es como que justamente esta comunidad va a tener todas las oportunidades que necesita. O sea que esta escuela, creo yo, viene justamente a cumplir, ¿no es cierto?, con ese mandato de la igualdad de oportunidades para todos. Ahora, cuando, por ejemplo, llegan a este barrio, ustedes como funcionarios, ven las caras de los familiares, de aquellos padres, de los chicos que van a llevar a los chicos justamente esas escuelas, me imagino que hay toda una satisfacción también, ¿no? Sí, hay una gran satisfacción, está toda la comunidad sumamente contenta, y además este edificio, además de los chicos que ya está albergando, va a poder incrementar también la matrícula, o sea que también vamos a poder incluir a más chicos de la comunidad en la escuela. Cuando, por ejemplo, este plan de obras que tiene que ver con diferentes obras que se están haciendo en la región, y uno en educación piensa justamente que los problemas edilicios se repiten, a veces por las quejas de los mismos docentes, en muchos casos por la misma comunidad educativa. ¿Se van solucionando de a poco este tipo de temas, más allá de la construcción o no de edificios? Sí, 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 se van solucionando de a poco, y yo creo que justamente, bueno, esta gestión tiene esa decisión, ¿no es cierto?, o sea, ha tomado la decisión política de ir solucionando estos problemas. Ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. No, por favor, hasta luego, gracias. Fabiana Rueda, jefa de inspectores, Instituto 3 de la Provincia de Buenos Aires, en 120-524, en estos momentos, o está por comenzar un acto donde va a estar el gobernador, donde va a estar el intendente, donde va a estar el ministro de Educación a nivel nacional, la ministra de Educación a nivel provincial, y tiene que ver con este complejo que forman parte de la escuela secundaria número 50, la escuela primaria número 124, y el jardín de infantes número 981, que se van a estar llevando adelante en la inauguración en 120, entre 523 y 524 del barrio La Unión.